Con la gran rifa de un carro Suzuki Expreso 2023, la Federación Nicaragüense de Cooperativas de Taxis concluyó la campaña 29 Aniversario sobre Ruedas, que por ocho meses mantuvo premiando a sus clientes. Haciendo una serie de actividades que incluyen precios especiales, rifas de los proveedores, hemos venido haciendo también campañas especiales con productos que hemos estado promocionando para que nuestros clientes y nuestros asociados puedan acceder a mejores precios. Además de eso, en febrero hicimos la rifa de la primer moto y el día de hoy estaremos concluyendo por la rifa de ese precioso Suzuki que tenemos el día de hoy. Evidentemente hoy también hay 48 otros premios que tienen que ver con lubricante, batería, certificados para poderlo hacer uso en las tiendas. Tenemos todo tipo de productos que se estarán rifando complementariamente al carro y que de alguna manera es una forma de resarcirle la fidelidad a todos nuestros clientes y asociados de esta organización.